No, no, porque estás caminando sola Borracha hacia estas horas Obligado algo pasó contigo Si no quieres montarte te sigo Para mí es incómodo Verte sin ánimos Pero cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Desahógate Suéltala que algo te vas a caer Aprende a valorarte, no busques más culpables Nos vas a recuperar lo irrecuperable En este mundo lleno de traiciones y que ser inmune a las decisiones Los cielos te atan, sé muy bien lo que pasa Cuéntame, dime A la hora que se ataré Solo dime Si prendemos algo pa' escucharte Y si llama, dile que soy tu cuate Contigo Contigo Hasta el final te quedas conmigo Que el problema sea lleno de contigo Deje tú a las bebas Pa' estar contigo, mi nena Contigo Hasta el final te quedas conmigo Que el problema sea lleno de contigo Deje tú a las bebas Pa' estar contigo, mi nena Porque estás caminando Porque estás caminando sola O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, lo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex It's rich music